Muy buenos días amigos y amigas. Hoy les quiero mostrar otra hermosa corona de Cristo. Miren, que colores tiene. Están dos colores. Aquí vamos a ver otro ramo. Como está. Aquí tiene más. Y acá más. Esta está llena de flores. Muy hermosa la planta. Me encanta esta planta. Porque tiene muchas flores. Y aquí ya le va a salir más chiquititas. Tienen los botones. Las penitas se aprecian aquí en el centro. Vamos a ver si los aprecian. Ahí están. Bueno, pues, espero que les guste esta planta. Como me encanta a mí. Saludos a todas mis amigas y amigos. Me mandan comentarios. Pues, les voy a platicar de esta planta. La tengo también en maceta pequeña. Y miren, está muy espinosa. Es de tallo delgado. Tiene varias ramas. O codos. Ya que termine su floración, haré más plantación de esta. Sacaré todas las ramas o los esquejes para tener más planta. También si dan semilla, voy a tener de otros colores. Pues, las coronas de Cristo son 100% de sol para que puedan dar flores. y se les aplica abono para flores. Puede ser soluble o orgánico. Lo que sea para flores. Cada mes. Si la planta no quiere florecer, puede aplicarle cada 8 días su abono. Muy poquito abono cada 8 días. Ya que empiece a dar flores, el abonado es cada mes. Saludos. A todos mis suscriptores. Las personas que todavía no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones. Pueden compartir los videos con quien gusten. Saludos y hasta luego. Saludos.